Bueno, vamos a cambiar un par de cosillas que se le han quedado muchos atrás Si os venís aquí podéis editar los botones fácilmente, hacéis doble clic Y solo tenéis que cambiar lo que queráis Se me ha olvidado poner aquí un espacio Y dos barras en cada uno La ponemos, le damos a guardar Aquí tres cuartos de lo mismo Le damos a guardar Y aquí lo mismo Le damos a guardar Vamos a guardar y ahora vamos a cambiar la fuente El otro día instalamos el plugin Y como que no El de la fuente como que no Entonces El plugin este que daba error A ver si no nos da error ya Vamos a instalar los de Google Era Easy Google Fonts Wordpress Vamos a descargar y vamos a instalar Lo bueno que tiene es que puedes cambiar la fuente muy muy rápido Vale Tenemos el plugin Se ha descargado Vamos a instalarlo Añadir nuevo Subir Y Adrián lo que ha hecho es decir No, es que si lo subís Lo buscáis por ahí No se instala bien Digo bueno, pues nada Is right Activar plugin Activar plugin Vale Nos venimos aquí a apariencia Personalizar Tenemos aquí Nada de error Afortunadamente No cantemos victoria todavía Tenemos aquí Tenemos aquí Tipografía Eso quiere decir que podemos cambiar La tipografía por defecto desde aquí Es decir El tipo de letra Vale Entonces Tipografía Default tipografía Parágrafo Los párrafos Vamos a poner PhoneFamily Vamos a poner Roboto Vale Roboto Roboto A ver si hay que escribirlo entero A ver si la pilla Voy a la pillar La pillar PhoneFamily Roboto PhoneWebStyle 300 Y aquí se ve Si cambia o no cambia Vale Luego también Vamos a poner Luego vamos a también Cambiar La cabecera De Párrafo 2 Que hemos puesto Con título 2 Aquí Lo voto Vale Y tamaño regular Que es normal Aquí vemos como va cambiando Conforme vamos actualizando Y otro que hemos puesto Es el título 5 Y le ponemos El Cabecera 2 Apariencia Tamaño 30 Vale Podemos ver como va cambiando el tamaño en la página Muy bien Y luego la cabecera 5 También la hemos tocado Y lo último que ha hecho es poner Parágrafo 5 PhoneFamily Lo mismo Roboto PhoneWeb regular Vale Pongo en este un bizcocho Terminamos este vídeo ¡Gracias!